La señora diputada Sonia ha mencionado mi nombre, sí, yo estuve ahí en Buenos Aires de Punta Arenas tratando de resolver un problema que por años su hermano que es alcalde y ella no han hecho absolutamente nada. De esta manera el diputado del Partido Progreso Social Democrático Alexander Barrantes arremitió contra su homóloga Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional y el alcalde José Rojas. El legislador criticó que por muchos años ambos, siendo de Buenos Aires, no han hecho nada por resolver la situación que ahí se vive y hasta criticó que con la visita de la mesa técnica interinstitucional, como lo manejó la diputada Rojas, generó división. Ahí la mesa técnica fue totalmente parcializada, se reunieron en el despacho de doña Sonia, del que yo tengo fotos, conversaron y se fueron para Buenos Aires a atender los indígenas que están en el poder, los indígenas que marginan, los indígenas que humillan y los indígenas que son dueños de la verdad y de las disposiciones en esos territorios. Dejando de lado y nuevamente humillando a los que ya son humillados, yo fui, estoy en defensa y por eso el pueblo está totalmente indignado con esa mesa técnica y lo que ahí se hizo. Hoy, en la mañana, vi un titular donde pide en la cabeza del señor viceministro que se fue a causar división en los territorios indígenas y que fue y precisamente en Térraba separó el que los indígenas que están en la base de datos de los que no están en la base de datos, donde su discurso fue que iba en un plan conciliador y que iba a hacer que los indígenas, los indios de las poblaciones indígenas de Buenos Aires tuvieran paz y pudieran vivir en armonía y hizo un arpa. Esta posición de barrante se da luego de la intervención de la diputada Sonia Rojas, quien dijo que su compañero del plenario está usando esos espacios de la mesa para hacer politiquería. Esta semana pasada estuve en compañía de los pueblos indígenas donde yo vivo. Ahí nací y ahí crecí y nadie tiene que decirme a mí lo que ahí sucede y lo que defendemos. Y quiero por parte del gobierno de la república decirle al señor presidente que esto es un tema delicado en el cual necesitamos una solución integral. Y lo que está haciendo ahorita la mesa técnica es tratando de darle solución integral, pero no puedo dejar de decir que por favor no se utilicen estos espacios tan delicados y tan necesarios para resolver un problema nacional y sobre todo en Buenos Aires, no se deben utilizar estos espacios para politiquerías. Señor presidente, usted, por favor le solicito investigar las politiquerías, no por parte de la mesa técnica, sino por parte, y con todo respeto se lo voy a decir al compañero diputado Alexander Barbantes, le solicito con todo respeto, si no conoce a profundidad el tema indígena y la población del Cantón de Buenos Aires, por favor no haga, no se aproveche de este tema para politiquerías. Además, en esta sesión la diputada Sonia Rojas se mostró también disconforme con la expresión indios que realizó su compañero del plenario Alexander Barbantes.